Esta semana, 4 motivos para viajar hasta Cordania, un destino seguro y estable. Te damos 4 motivos para descubrir Roma, la ciudad eterna. Y te ofrecemos 4 motivos para ir este verano al Concert Music Festival. Jordania es un remanso de paz en el corazón de Oriente Medio. Un país reconocido por su estabilidad, seguridad y, como no, su hospitalidad. Por todo eso, es uno de los destinos más seguros de la región. Viajar a Jordania significa explorar sin preocupaciones su fascinante mezcla de costumbres y tradiciones, en un entorno seguro y acogedor. El visitante se sumergirá en la rica herencia cultural del país. También descubrirá su diversidad, desde las antiguas ruinas romanas hasta sus coloridos bazares y festivales. Jordania ofrece, además, una impresionante variedad de maravillas naturales, como el desierto de Wadi Rum o las aguas saladas del Mar Muerto. Cada rincón revela una belleza única y sorprendente. Y es que Jordania es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus majestuosas montañas y valles exuberantes lo convierten en el lugar ideal para los que apuestan por actividades con sensaciones fuertes. Roma, considerada por muchos como un museo al aire libre, es visitada por más de 4 millones de turistas al año. Las huellas del antiguo Imperio Romano se encuentran por toda la ciudad, destacando el Coliseo, el anfiteatro más grande del mundo. El Vaticano es visita obligada en la Ciudad Eterna, uno de esos lugares que debe verse una vez en la vida. Lanzar tres monedas a la Fontana de Trevi es un ritual inexcusable si se pasa por la capital italiana. Y si quieres conocer la Roma más auténtica, hay que pasear y callejear por el barrio de Trastévere. Tras seis exitosas ediciones anteriores, Concert Music Festival llega este año a su séptima edición, consolidado como uno de los grandes eventos de referencia del verano musical. El poblado de Santipetri en Chiclana de la Frontera es un marco incomparable por la belleza del entorno y por su oferta turística exclusiva. El cartel de 2024 vuelve a reunir a grandes artistas nacionales como Manolo García, Aitana, Taburete, Los Chichos, Estopa, Hombres G o El Barrio, entre otros. Y a nivel internacional destacan nombres como Camilo, Maná, Luis Miguel, Scorpions, James Blunt o Tom Jones, por citar algunos. La oferta musical se volverá a completar con una amplia zona de ocio y restauración, con servicios exclusivos y atención premium.